El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional es un órgano de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, de Seguridad de Estado, con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa, financiera y ordenadora de pagos. Tiene por finalidad la realización de actividades de inteligencia y contrainteligencia civil para la neutralización de amenazas reales o potenciales para el Estado venezolano, independientemente de que las mismas sean internas o externas, según la última reforma de 2016 que le adscribió a la Vicepresidencia. Presidencia. Funciones. Asesorar al Ejecutivo Nacional en la formulación de las políticas en materia de seguridad y defensa de la Nación. Prevenir, detectar y neutralizar cualquier amenaza interna o externa que atente contra la seguridad de la Nación. Dirigir y ejecutar las acciones de inteligencia y contrainteligencia en el área civil a fin de contribuir a la estabilidad y seguridad de la Nación. 4. Realizar el seguimiento, evaluación e información oportuna y efectiva de las políticas públicas establecidas por el Ejecutivo Nacional. 5. Contribuir con otros órganos y entes encargados de la defensa integral de la Nación en el enfrentamiento de la actividad enemiga en las diferentes modalidades de delincuencia organizada y corrupción. 6. Entre otras funciones. 7. El SEBIN se compone de diferentes niveles de inteligencia como 8. La Dirección de Regiones de Inteligencia, la cual tendrá como objeto planificar, ejecutar, supervisar y controlar las acciones de contrainteligencia. 9. Así como apoyar en las investigaciones estratégicas, las acciones de intervención y las labores de inteligencia generadas en los espacios organizados del territorio nacional a fin de garantizar la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación, conjuntamente con las áreas que comprenden el nivel operacional desconcentrado territorialmente. 10. La Dirección de Inteligencia tendrá como objeto planificar, ejecutar, supervisar y controlar las acciones estratégicas de orientación, búsqueda, registro, análisis, procesamiento y difusión de la información en el ámbito internacional y sus implicaciones para la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación. 11. 3. La Dirección de Contrainteligencia, la cual tendrá como objeto planificar, ejecutar, supervisar y controlar las estrategias para descubrir y neutralizar las amenazas internas que atenten contra la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación. 4. La Dirección de Investigaciones Estratégicas, la cual tendrá como objeto realizar las actividades y operaciones de investigaciones orientadas al descubrimiento y comprobación del delito, sus características y la identificación de sus autores o partícipes. 5. Así como el aseguramiento de objetos activos o pasivos como parte integrante de apoyo al Sistema de Investigación Penal. Y 5. La Dirección de Acciones Inmediatas, la cual tendrá como objeto planificar, supervisar, ejecutar y controlar las acciones de intervención, rehenes, guerrilla y terrorismo y antiexplosivos dentro del territorio nacional, a fin de contribuir a la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación. El nivel operacional del SEBIN se componen por Región Estratégica de Inteligencia, REDIN, Zonas Operacionales de Inteligencia, SODIN, Bases Territoriales, BT y Áreas de Inteligencia, ADIN. Es importante mencionar que todos los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia son de libre nombramiento y remoción del director o directora general y realizarán labores de inteligencia y contrainteligencia en el ámbito de sus funciones y ocuparán cargos de alto nivel o de confianza. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional posee una estructura jerárquica de mérito denominada escalafón, en orden descendente, el escalafón de mérito se encuentra estructurado de la manera siguiente. 1. Comisario Superior 2. Comisario General 3. Comisario Jefe 4. Primer Comisario 5. Comisario 6. Inspector Jefe 7. Primer Inspector 8. Inspector 9. Detective Tanto el personal, como el presupuesto del SEBIN son información clasificada. En 2010 el presupuesto asignado al SEBIN fue de 353.5 millones de bolívares, siendo ejecutada la cantidad de 351 millones de bolívares, y en 2017 se asignaron a la Vicepresidencia, 10,9 millardos de bolívares destinados a preservar la estabilidad del sistema democrático mediante la obtención y procesamiento de información estratégica en materia de seguridad del Estado. Actualmente el SEBIN dispone de una sede central, en Plaza Venezuela. Comenzó a construirse en 2008, inaugurada en 2013 en Plaza Venezuela, un complejo moderno, que consta de cinco plantas bajo el subsuelo, cuatro de ellas destinadas a parking y la última dispone de una unidad de celdas, por encima 16 plantas con despachos y salas de reuniones. El perímetro está fortificado y las primeras plantas cuentan con paredes de hormigón, probablemente para atenuar los efectos de atentados. Además el SEBIN usa el Sistema de Vigilancia de la Amazonía del Brasil, CIVAM, que provee de información al SEBIN y a otros servicios de seguridad nacional, para vigilar la frontera a fin de detectar y neutralizar incursiones de guerrilleros, narcotraficantes, contrabandistas de armas, paramilitares y mineros ilegales. ¡Gracias!